¡Hola Minibrix! Bienvenidos a un nuevo review de un set que yo sé que en cuanto lo termine de armar, ya va a dejar de ser mío. ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues como ya vieron en el título del video y en la portada, hoy vamos a analizar estos BrickHeads de Wally. A ver, yo no soy el más fan de los BrickHeads, creo que son un intento de Lego por competir con Funko Pop. Seamos honestos, son como personajes chiquitos, cabezones. Sí se siente como que Lego dijo, ¿sabes qué, Funko? Yo sé que tú estás vendiendo mucho con tus productos, quiero hacer algo similar. Y desde entonces han salido muchísimos, pero de verdad muchísimos BrickHeads al mercado. Incluso hay algunos muy raros de convención como estos de Spider-Man. El punto es que se han vuelto coleccionables. Antes de proceder con el unboxing, te recuerdo que me ayudas mucho si te suscribes y activas la campanita. Dicho lo cual, vamos a hacer el análisis de este set de Wally. Que, oh sí amigos, como les dije, probablemente mi novia me lo quiera quitar y probablemente sí me lo quita. Miren, me encantó que viene así como dividido en dos. Una bolsita y un instructivo para Wally, una para Eva. Como que Lego sabe que muchas personas lo van a usar para construir en pareja, como para tener una cita, algo así. Creo que está muy muy lindo, así puedes compartir la experiencia de armado con alguien más. Muy bien amigos, pues ya los tenemos aquí. El proceso de armado fue sumamente sencillo. Yo me tardé tal vez 10 minutos en armar los dos. Tal vez alguien que nunca ha armado un Lego se pueda tardar unos 30 minutos, 45. Ya dependerá de tu nivel de expertise con esto de los bloques. Pero pues sí son sets sencillos recomendados para todos, tanto los expertos como los nuevos. No es un set de los que dices, oh no, hasta los expertos sufren armando. No, este es muy sencillo y muy, muy disfrutable. Vamos a ir analizando a Eva aquí todo el tiempo con su contraparte de la imagen normal de la película para que vean cómo les quedó. Creo que está muy bien cómo lograron esta parte como que del cuerpo se fuera haciendo hacia abajo, que acabara como en pico, tal como el diseño del personaje original. La parte de cómo hicieron aquí como circular la cabeza también lo concluyeron de una muy buena manera. La parte de los ojitos, estaría súper bien que los ojitos fueran una impresión o un sticker y que se los pudieras cambiar para que tuviera varias expresiones y no sólo fuera la expresión así de los ojitos abiertos. Más allá de ello, están súper bien aquí las manitas. Si no se alcanza a ver, miren, aquí tiene como una especie de piezas transparentes justamente para que la cabecita vuele sobre el cuello. Además, pues también incluye la basecita ya así lista para display. Me hubiese gustado que aquí le incluyeran, pues no sé, el nombre de Eva o algo así ya también para que quedara pues súper, súper bien exhibida. Pero sí creo que lo lograron bastante, bastante bien. Miren aquí la partecita de la pieza transparente para que se vea que está como volando. Está muy bien sintetizada, así se parece a su contraparte de la película. Pudo haber sido un poquito mejor, repito, con los ojos o la basecita incluyéndole ese detallito del nombre. Más allá de ello, está muy sencilla de armar, muy disfrutable, muy bonita. Vamos a ver, al protagonista de la película, al Wally. Está muy, muy lleno a ver. De entrada trae su cajita de herramientas. Esto me pareció muy bello, de verdad. Gran accesorio, sumamente bonito y obviamente su zapatito con la planta. Veanlo nomás, o sea, son una, dos, tres, cuatro, cinco piezas, pero sumamente bellos. O sea, los dos accesorios estaban increíbles. Si le hubieran agregado la cucarachita hubiese estado, uff, 10 de 10. Pero la verdad es que sí cumple bastante bien su función. Los ojitos aquí sí, a diferencia de Eva, pues están más detallados, tienen hasta sus puntitos. Ahí sí se ve brillante. Aquí no le veo necesario que traigan unos ojos de repuesto. Esta expresión está sumamente bonita, así como que los gogles, la cabecita, el molde, pues la estructura, la construcción de la cabeza está muy bien hecha. El cuello es móvil, entonces puedes mover aquí para arriba y para abajo la cabecita sin mucho problema. Eso está bastante cool. Obviamente la parte de que aquí sí diga Wally. Esto está impreso, esto no es un sticker, así es que queda perfectamente bien centrado. Eso me encanta. Por aquí por los laterales, obviamente no se mueven los brazos ni nada. Solamente aquí pues puedes rotar la parte de la herramienta. Pero lo resolvieron bastante bien lo de las llantas. Aquí está cool. O sea, pusieron estas piezas que son como de reja para simular pues obviamente la parte de las llantas. Está bastante bonito por la parte de atrás. Pues nada que agregar, solo son piezas amarillas. Y obviamente también te incluye su basecita. Que igual que con Eva, considero que hubiese estado increíble que lo hubieran puesto aquí Wally. Quizás aquí se les perdona porque dice aquí tal cual pues el nombre del personaje aquí arribita. Pero siento que ayudaría muchísimo a display. Wally. Están muy bellos, muy bonitos. Y en relación en tamaño de una minifigura pues aquí ya lo podemos ver. Wally mide como minifigura y todo el cuerpo salvo la cabeza. Y Eva mide pues prácticamente lo de dos minifiguras. Así es que si bien si son pues más grandes, obviamente no son una minifigura. Tampoco es que sean así súper súper enormes. Que están bastante compactitos, bastante bonitos. Y se exhiben bastante bello. Entonces a ver, es un set bonito, es un set tierno. Es un set que pues no es tan costoso. Digo, para lo que es pues está chiquito. Creo que está bastante, bastante bien. Sin embargo, creo que lo que más vale la pena mencionar es que, a ver, Wally a mí me gusta mucho. Es una película sumamente bella. Y hasta el momento Lego solo había hecho este set de Wally. Que está bastante más grande, obviamente tiene mucho más detalle. Pero por ende es sumamente costoso. Yo en ese momento no lo conseguí. Porque en esos tiempos pues realmente no tenía mucho dinero. Y pues era un set caro. Entonces como que siempre lo fui dejando pasar, lo fui dejando pasar. Y un día dije, mira, estaría bien comprar el Wally ahora que vienen los Brickets. Para compararlos lado a lado. Y oh, vaya sorpresa que me di. Y es que amigos, así de bonito como lo ven, ya lo he visto venderse en México por 5 mil pesos mexicanos. Eso es un montón de dinero para un set pequeñito. Se ha vuelto un set muy buscado por coleccionistas. De verdad, de verdad, bastante difícil de conseguir. Así es que, oigan amigos, perdonen, pero los Brickets son la opción económica. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustaría que hiciéramos review a otro Brickets o alguna otra línea, por favor, comentenmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Por lo pronto, estos fueron los que genuinamente dije quiero en mi colección. Pero ya saben que luego compro algunos para poder venir a mostrárselos. Y es que ustedes lo piden mucho. Espero que hayan pasado un rato agradable viendo este video. Y les dejo con los créditos finales de los patrocinadores del canal. Recuerda que si tú también quieres salir en estos videos al final con tu mención, con tu nombrecito, pues puedes volverte un patrocinador o sea un miembro del canal. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Ayudan a que Benifix and Bricks siga siendo un proyecto rentable. Y también muchas gracias a los que se suscriben, dan su like. Eso también ayuda un chorro. Sobre todo si activan la campanita. Listo, ahora sí, ya va a salir del tono, bla, bla, bla. Nos vemos en unos días en un próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.